7 de julio de 2018, 10 y 37 Juan Martín del Potro hizo caso omiso de los desplantes de Benoit Paire y alcanzó la segunda semana del torneo de Wimbledon tras certificar el sábado una victoria por 6 a 4, 7 a 6-4, 6 a 3. Del Potro se convirtió en el argentino que más veces ha alcanzado la fase de octavos de final en All England Club, lográndolo por cuarta ocasión para romper un empate con David Nalbandian. El quinto cabeza de serie también dejó atrás a Nalbandian en cuanto a más victorias de Grand Slam, 87, y en el césped de Wimbledon, 20. Del Potro capitalizó 5 de 12 de bolas de quiebre rumbo a la victoria ante el francés que azotó su raqueta y luego discutió acaloradamente con el juez de silla tras perder el segundo set. Las ofuscadas reacciones de Paire no pasaron inadvertidas al argentino, Del Potro saltó sobre la red para ayudarle a reincorporarse tras sufrir una caída en el segundo set. En la tercera manga, Del Potro se puso arriba a 3 a 0 pero el francés se recuperó para nivelarlo 3 a 3. Acto seguido, el partido estuvo interrumpido durante 10 minutos con Paire afrontando una bola de quiebre, con el parcial 4 a 3, debido a que se debió dar auxilio a un espectador que se desmayó por el calor. Cuando el partido se reanudó, Paire levantó la bola de quiebre con un saque directo. Pero eventualmente cedió el saque con un revés que depositó en la red y Del Potro liquidó el partido con su servicio. Del Potro, semifinalista de la edición de 2013, se las verá con el francés Gil Simon, quien superó 6 a 1, 6 a 7, 3, 6 a 3, 7 a 6, 2, al australiano Matthew Hebden. ¡Gracias!